¡Suscríbete al canal! Después de mucho tiempo sin poder ver a BTS, por fin salió de Corea del Sur para una gran misión como embajadores de su país en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos. El día de ayer los idols emprendieron su viaje emocionados y esperando llegar con bien a su destino. ARMY no podía estar más que emocionada, en especial quienes son del país norteamericano, ya que sabían que tendrían a sus idols más cerca. Aunque no fuera para un concierto, pero este importante evento para BTS también cuenta con todo el apoyo de sus fans. Así que ahora los chicos de BTS están del otro lado del mundo. ARMY del continente americano se encuentra más que feliz y le causa mucha ilusión estar, aunque sea solo un poco más cerca, y compartiendo el mismo cielo. Ahora que los idols de BTS se encuentran en Nueva York, como embajadores de Corea, ARMY de todo el continente americano se alegra y comenzó una nueva dinámica. Crearon el hashtag BTS for We Are Under The Same Moon, con el cual buscan subir fotografías de los cielos de diferentes partes de América para demostrar su amor por Bangtan y celebrar la cercanía que tienen por al menos unos días. Si eres parte de este gran fandom, no olvides compartir tu fotografía en Twitter con un nuevo hashtag, para que los chicos de BTS puedan saber cuántos son amados por este lado del mundo también. Y bueno, creo que esto también es algo positivo, ya que seguramente los chicos de BTS podrían estar viajando más continuamente. Tal vez el mundo adopte esta nueva normalidad y haya mejores medidas y mejores formas de viajar más seguras. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Será que pronto veremos algún tipo de concierto, aunque sea pequeño, aunque sea con pases totalmente limitados para ARMY? Y BTS alza la voz contra el racismo con la campaña Keep The Promise. ARMY siempre encuentra motivación e inspiración por parte de sus idols favoritos en el K-Pop. Ellos se han encargado de contagiar alegría y esperanza a sus fans a través de sus canciones y acciones. Por lo tanto, encontramos que BTS tiene un gran impacto positivo en el mundo, gracias a su unión con organizaciones sin fines de lucro, actos benéficos como donaciones y otras acciones que nos permiten ver a los idols de BTS. No solo los talentosos artistas, sino que también son increíbles seres humanos que buscan dejar mensajes positivos en sus admiradores y hacer de este un mundo mejor. Esta vez los chicos de BTS se unen contra el racismo y los discursos de odio en una nueva campaña, demostrando que creen en la igualdad y que quieren dejar un mejor futuro para las siguientes generaciones. BTS se unió a la campaña de Keep The Promise liderada por las Naciones Unidas. Este tiene como objetivo unir a las personas, familias, comunidades, ciudades y países de todo el mundo para mejorar el planeta. Dentro de la campaña, los idols de BTS hicieron la promesa de señalar y castigar las acciones racis y el discurso de odio. Así es como BTS comprueba una vez más su buen corazón, impacto positivo y grandes acciones por mejorar al mundo. No hay duda de que los idols seguirán dejando su huella en la historia para generar cambios que creen conciencia en sus fans y todos quienes desean escucharlos. ¿Y BTS se despide de ARMY después de viajar? ¿Qué aventura tendrán? Después de tanto tiempo sin poder salir, los integrantes de Bangtan están muy emocionados de viajar nuevamente. Los idols serán los encargados de representar a Corea del Sur en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos. Así que como grandes embajadores de su país natal, los chicos están listos y emocionados por cumplir con este mandato y visitar de nuevo el país norteamericano, donde tantos fans los han recibido felices en ocasiones anteriores. Al tomar el vuelo, los idols estaban más que emocionados por emprender este largo viaje y pronto podremos verlos a través de la transmisión de la Asamblea, de la cual serán parte. Pero antes de esto, ellos se despiden de sus fans y esperan tener un buen viaje. Los idols de BTS le dicen adiós a Corea por un tiempo para viajar a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en Nueva York. Antes de partir, actualizaron a ARMY y esperan tener el mejor de los viajes, llegando con bien a su destino y regresar a casa después. RM, el líder de BTS, incluso compartió fotos con su perrito y se nota que está emocionado por viajar. Rapmon extraña a Namjoon. Jin, el idol de BTS compartió fotos con J-Hope y sus matching outfits después del avión listo para viajar. Suga listo para viajar y llega muy bien a Estados Unidos. Junkie compartió una cerca para ARMY antes de partir. J-Hope también hobby se despidió de ARMY y espera llegar y regresar con bien. ¿Tienen todo listo para ver a los idols de BTS en una nueva misión? Seguramente lo harán increíblemente y no podemos esperar por su inspiradora participación en el evento tan importante. Y cinco veces que RM de BTS impresionó a ARMY con su cuerpo musculoso y tonificado. Originalmente era un grupo de hip hop, pero su estilo musical ha evolucionado. Incluye a una amplia gama de géneros. Uno de los chicos de BTS, Kim Nanjoon, ha demostrado su papel eficaz en el éxito de la banda. Él es un cantante y rapero entre los chicos. De igual forma siempre ha experimentado con su apariencia y hay millones de ARMY enamoradas del idol. Fotos de Kim Nanjoon luciendo sus músculos. Según los informes de Bollywood Live, Rap Monster es uno de los miembros más aptos de BTS. Parece que pone mucho esfuerzo en su cuerpo. De hecho, su tonificada figura es una inspiración para muchos. Si te preguntas cuántos años está cumpliendo el líder, debes saber que Kim Nanjoon celebró sus 27 años de edad en 2021. El famoso idol del K-pop nació un 12 de septiembre de 1994 en Yeyudong, Seúl, Corea del Sur. Y mide 181 centímetros de altura. Y tiene una hermana llamada Kim Kim Min. Como líder de BTS, ha cuidado a sus compañeros y ha representado al grupo en entrevistas internacionales. Lo anterior fue gracias a su dominio del inglés y su facilidad para expresarse en el público. Finalmente, te recordamos que BTS también lanzó su previa de la canción My Universe en TikTok. Sencillo que debutará el 24 de septiembre. Y se anuncia el ranking de reputación de marca de miembros de grupos de chicos para septiembre. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado la clasificación de reputación de marca de este mes para miembros individuales de grupos de chicos. La clasificación se determinó a través del análisis de la participación de los consumidores, la cobertura de los medios, la comunicación y los índices de conciencia de la comunidad de 632 miembros de grupos de chicos. Utilizando grandes datos recopilatorios del 18 de agosto al 18 de septiembre, Jimin de BTS encabezó la lista por 33 mes consecutivo con un índice de reputación de marca de 4.856.577. Las frases de alto rango en su análisis de palabras clave incluyeron ARMY, ENVIVO y FILTER, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyeron COMUNICARSE, EMOCIONADO y AGRADECIDO. El análisis de positividad y negatividad de Jimin también reveló una puntuación del 72.73%, bueno, un poco más baja que las anteriores, pero Chao Wu de Astro también se mantuvo en el segundo lugar en su clasificación de este mes con un índice de la reputación de marca de 3.826.592. Finalmente, VIDE BTS subió al tercer lugar con un índice de reputación de marca de 3.223.834, mientras que sus compañeros de la banda Junko Kijin completaron los cinco primeros lugares de septiembre en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Como dato curioso, Kang Daniel no apareció en la lista. Qué raro si antes estaba en los primeros lugares, ¿verdad? VIDE BTS se gana un nuevo apodo gracias a sus efectos visuales principescos y ARMY está completamente de acuerdo con él. BTS apareció recientemente en el aeropuerto de Incheon para dirigirse a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este nuevo video en el aeropuerto titulado Baby Prince V, partiendo para la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincide completamente con sus imágenes de superestrella. Incluso en una multitud de personas, la perfecta apariencia de V es tan cautivadora. Su cabello oscuro y su camisa de vestir encajan perfectamente con el título de Baby Prince V. En serio se parece a la realeza. Agitar su pasaporte diplomático es solo la guinda de todo. Si bien puede que no sea un príncipe de sangre, definitivamente es de la realeza para los ojos de ARMY. Los ARMY están enamorados del nuevo apodo de V y creen que le queda perfecto. Definitivamente no es la primera vez que lo comparan con un príncipe. Pero este apodo que le dieron los medios seguramente se quedará en la memoria de ARMY y para siempre. ¡TREINTA! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!